Tengo la escuela, la primera verdadera, sincera batitlán, rapera escuela de la población De la cuarta región, no falta el respeto, que acá llegamos como siempre, presento el disco Zona de muerte, y que pasa mi gente, los fleites de la esquina bien vigente como siempre El demolido con los rones se transforma en delincuente, es lo que pasa bien vigente Poblaciones, aerosoles, en murallas, rayas, pa' poder separar un par de tragos, una malicia con nota Y que pasa, batitlán de la calle y nada más Sonido, sólido, hip hop, mi forma de vida y el aire que yo respiro Milica fluido, de camínate, ándate, solitario camino Contados con los dedos, son los amigos Vaticán, dando cara, vamos al choque contra el enemigo Se creen en choro, las grones, son puro cocodrilo Rabeo lo que veo, vivo lo que rimo Que pasa el tiempo, seguiremos siendo los mismos Esta tierra plagada de doble cara, sí sí mismo Con la costilla del pobre rico se llena más que plata su bolsillo Rarra pero hay letras que penetran en tu testa, te voy a hacer llorar niñito Hablan de la calle y en la calle nunca jamás lo he visto Y cuando sale asustado rezando a Jesucristo para que no le pase nada Detaché de botellas rotas, copa, tropa, jauría, manada Evolucionando a cada pisada, enrojecida mirada De aquellos que pactan su alma cada madrugada Suena la calle Escucha lo que se vive, lo caben de los que salen Despegando de la tierra, llegando como un albida Rabeo, represento parte alta, zona de Puerto Vallee Escucha lo que se vive, lo caben de los que salen Despegando de la tierra, llegando como un albida Rabeo, represento parte alta, zona de Puerto Vallee Sonido sólido, lítido, guayo, esta música del barrio Ver callesela sonando fuerte en el vecindario Los que nos conocen ya saben que esto lo vivimos puta diario Mientras sigo y prosigo, visionero de vestido caminando a lo vivo Esto es papo, guayo, culo en rubio Tanto tiempo, tanto año caminando en el asfalto Primera y cuarta se firma el gran pacto Pa' dejarte esos pactos en el acto De hueón en rubio, ya estoy acto De hueón en rubio, ya estoy acto Manado esta realidad, donde hay que pensar Que está bien o que está mal Cada pato decisivo buscando el camino Donde hay cocodrilo, amigo y enemigo Y se arregala pa' lo que tiene plata Tratar de expresar lo que pasa con el rap En el barrio, donde hay truco, moviliza Taca, nadie se tira a la balanza Forza, la ayuda, la protesta en masa Gente que tenga la gota gorda pa' llenarse Por mí a la casa Y los políticos culiaos cuando salen en esto se descartan Suena a la calle Escucha lo que se vive loca, vende los que salen Y la clave Desfregando de la tierra, el gano como una brada Rap Represento parte alta, zona de muerte, un valle Suena a la calle Escucha lo que se vive loca, vende los que salen Y la clave Desfregando de la tierra, el gano como una brada Un saludo a la población Faze, a la Tacora, ahí en la Orce.